Bueno, pues ya para, como colofón final de las jornadas, para los de primero que no me conocéis, me presento, soy Ricardo García, el coordinador, el responsable de la práctica clínica. A medida que vayáis pasando los años, voy a ser de una forma y en cuarto ya seré el logro, porque os hago madrugar, levantaros, recorrer el metro de Madrid y viendo lo que hemos oído ahora, digo, ¿de qué os hablo yo, no? Seguimos hablando de inducción miofascial, hablamos de empresa, de cómo ha ido toda la jornada. Hoy sí que vamos a hacer, y muy breve, muy breve, ya incluso cambio toda la presentación que estaba programada, para hacer una pequeña reflexión, una pequeña reflexión a tres bandas. Uno, seguro los que estáis en primero, que venís la primera vez para la redundancia a un auditorio con gente que no conocéis de cuarto, con ponentes que no conocéis, con colaboradores de práctica que no conocéis, os empecéis a hacer las preguntas de, bueno, todavía me quedan tres años para que llegue. Los de segundo, que empecéis a tener nerviosismo, ya de propio que el año que viene, realmente voy a hacer algo práctico de toda la teoría que me están. Los de tercero, que empezáis a conocer. Y literalmente hablando, los de cuarto, ya os digo, voy a ir pasando, 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 para no intentar hacerla corto. Los de cuarto, conseguir ese primer empleo. Os quiero hacer esa reflexión a tres bandas. Lo primero, como alumnos de VFV, porque si yo ahora mismo y os levantáis, solo la gente que nombre. David Pueyo, ¿está? Juan Pérez de Rozas, ¿está? Como pasolista, ¿eh? Os dije que aquí se veía todo. Raquel Quintana, ¿está? No, pasolista. ¿Qué tenéis en común? Primera reflexión. A esas tres personas que he nombrado. Podía seguir Víctor Marguenda, Cristina Gaviria, Fernando Martín. Podía seguir, seguir, seguir. Tenéis mucho en común. La primera reflexión. Porque han sido alumnos VFV, que no hace mucho tiempo estaban ahí donde estáis vosotros y que ahora, gracias a esa relación directa que hay con las clínicas, han encontrado su primer empleo. Primera reflexión. Los de cuarto, que ya estáis a punto de terminar. A los de tercero, os queda un poco. Y a los de primero y segundo, daros cuenta de la importancia que tiene lo que estáis haciendo aquí. Porque realmente, si yo me pongo aquí a conocer, el de primero empieza a entender esto, no. El de segundo empieza a entender esto, no porque todavía no ha visto un paciente real. Habéis hecho preguntas inteligentes, por vuestra parte. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en que reaccione el cuerpo? Yo, profesionalmente, me sigo haciendo muchas preguntas si realmente ese tratamiento es efectivo o no. O mejora por la empatía de la que hemos hablado. ¿Vale? Y los de cuarto, estáis ya a puntito de conseguir esto. La reflexión que yo os quiero hacer es, ¿quién de vosotros ahora levantaría la mano si yo dijera los nombres? De esas personas que han empezado a trabajar en centros donde han hecho prácticas. Algo bueno tenéis que tener cuando los propios centros se quedan con vosotros. Hablaros de la práctica clínica es enseñaros una realidad. Dura en algunos momentos, por supuesto. Dura en algunos momentos. Esa reflexión, os diría para vosotros como alumnos. Puedo seguir metiéndome más en la reflexión de a quién va dirigido esto, a los tutores de prácticas. También hay que ser exigentes con ellos. ¿Vale? Es decir, sabemos que estáis bien formados. El centro lo sabe. Nosotros tenemos que seguir al centro para que sigan formando. En algo que nosotros no podemos, porque no tenemos los pacientes reales aquí. ¿Vale? Y la última, no por ello menos importante reflexión, es lo que yo os digo, lo quiero acortar. Habéis dicho vosotros durante X años que llevamos formando clínicamente a alumnos de esta universidad. La primera, he expuesto varias, positivas y negativas, y es allá la reflexión que paso al profesorado práctico. Alguien de vosotros en un momento dijo la mejor rotación. Leches. Nueve meses, año y medio de formación para que alguien lo resuma en la mejor rotación. Esto lleva consigo mucha información. Otra, por ejemplo, al tutor le puede, se le puede preguntar cualquier duda que te la resuelve. Hay una comunicación clínica, que es el fondo de esta tarde de hoy y de este día de hoy. No todas son tan positivas. Una clínica con muchos pacientes, pero con poca variedad. Es decir, hay que exigiros, pero también tenéis que exigir una calidad en ella. Y nosotros tenemos que intentar que el triángulo que formamos UFV prácticas y ese empleo vayamos a conseguir esa calidad. Otra, no me voy contento con la experiencia debido a la falta de motivación del tutor externo. ¿Cómo hacemos? ¿A qué se debe? A que vosotros vais con una pena, con miedo a las prácticas, con pereza o literalmente nosotros y yo el primero. Hay que hacer esa reflexión de no vale cualquier persona para que os tutorice una práctica clínica. Porque lo que sí que estamos buscando aquí, llevamos cuando hace tiempo y más ahora con todas las exigencias, es la calidad en esas prácticas para que, repito, consigáis ese primer empleo. Esas personas que he nombrado, que no hace mucho estaban aquí, están trabajando en centros. Están trabajando en centros donde han hecho prácticas. Frase que me oís de ser egoístas para intentar llegar a ese punto. Yo puedo seguir hablando de qué más decís los alumnos en cuanto a si debo rescatar algo del centro, magnífico ambiente de trabajo, la buena relación entre los profesionales. Volvemos a ver, vuelve a ver esa conexión clínica, esa comunicación clínica. Otro punto que he puesto a posta para afirmar el día de hoy. Otro, me han parecido mis prácticas un poco monótonas. Aquí hemos hablado, ¿vale?, al compañero Fernando, de que hay una parte de humanidades en las cuales nos tenemos que hacer. Hay que levantarse, la compañera de empresa que decía, hay que levantarme yo con ánimo de. Es decir, cada día se tiene que aprender algo nuevo, ¿vale?, que seguro que se aprende algo nuevo. La tercera, me hubiera gustado tratar más y mirar menos. Todos tenéis una formación, todos tenemos una formación. Acaba de hacer una pregunta un compañero mío que ha sido alumno de un profesor que hay aquí y que ahora es profesor vuestro. Es decir, no podemos limitarnos a decir, ya lo sé, con una vez que lo haya visto ya vale todo. Porque queremos que seáis diferentes, queremos que seáis diferentes. Y eso lo marcan los cuatro o cinco parámetros diferentes que hacemos solo aquí. Un referente como tutor de prácticas y como fisioterapeuta. Yo os digo, y podía seguir y seguir y seguir. Esto es una reflexión vuestra de unos nueve meses de prácticas. Estas reflexiones, los tutores de prácticas tienen que hacer una valoración de yo no puedo hacer algo monótono, tengo que ser un referente porque no olvidéis que aquí vamos todos en el mismo camino. Y de hecho, a medida que van pasando los años, intentamos modificar las prácticas para. Digo que lo he resumido mucho porque ya es muy tarde y quería enseñaros unas cuantas, cinco diapositivas más para que entendierais y sobre todo dirigirme un poquito a los de primero, que no nos conocéis, que es vuestra primera aparición en un poquito acto científico, ¿vale? Para que os deis cuenta, la universidad que habéis elegido, el esfuerzo que vais a tener, cómo os vamos a apretar de cara, ya repito, a conseguir ese primer empleo. No voy a sacar datos de periódicos de cómo está la sociedad porque creo que sois lo suficientemente adultos para entender cómo está el mundo laboral una vez que salís de estas cuatro paredes. A partir de aquí, yo, y en el último lugar, claro que tengo que reflexionar en muchos aspectos de, ¿es verdad que el tutor externo tiene que ser un amigo o ya necesita tener una experiencia? Haré mis preguntas. ¿Podemos cambiar? Ya son reflexiones mías. Os decía que vamos a hacer tres reflexiones, la vuestra, la del tutor y la mía. Es importante que veáis un mes o que vayáis tres meses al mismo sitio. Ganamos más, ganamos menos, todo es un baremo, vamos a ver qué es lo mejor. ¿Podemos pedir literalmente esa calidad? Sí. ¿Cómo se puede pedir? Fríamente. Pues ahora ya hay una serie, antes han hablado algo de Bolonia, ya nos obliga, o nos pueden decir, pueden pedir los tiros de, o algún centro pedirnos cierta calidad del alumno, ¿eh? Porque ese centro quiere una calidad para sus personas. Y seguiría, seguiría, seguiría. De tal manera, y ya termino con ello, es cómo vosotros, que vais a estar aquí cuatro años, que vais a tener experiencias no solo clínicas, sino de muchos, en muchos ambientes, junto con una serie de personas que nosotros formamos parte de, ellos forman parte en un momento puntual, y el paciente forma parte en un momento puntual, llegáis a conseguir ese primer empleo. Podéis seguir diciendo nombres y es la última reflexión. ¿Quién de vosotros ahora mismo se levantaría queriendo ser esas cuatro o cinco personas que he nombrado antes? Muchas gracias.